¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo este video que la verdad me trae muy emocionada con los productos de Huda Beauty. El día de ayer me llegó este mini maletín hermoso, como pueden ver. Miren, trae las iniciales de Huda Beauty. Es un maletín que la verdad está bien lindo. Bueno, es así, miren. Y está bellísimo. Lleva aquí un cierre, que es lo que les voy a enseñar. ¿Qué es lo que trae? Yo chismosé por ahí y son cosas que la verdad que la mayoría son cositas que no tengo. Y les voy a mostrar. Así que vamos a abrir la maletita. Lleva un espejo, como pueden ver ustedes, un espejo. Y dice Express Your Selfie. Es un espejo grande. Está muy lindo. En la primera parte que está ahí, trae una bolsita con burbujas. Ahí está. Aquí les voy a enseñar lo demás. Trae una bolsita con burbujas. Disculpenme, chicas, que las uñas se me han salido. Bueno, les muestro. En esta primera parte vienen dos mini paletitas que están aquí. Como estas, miren. Estas son las nuevas paletitas que ha sacado Huda Beauty. Porque esta de acá es así como colores bien satinados. Son colores muy fuertes. O sea, son colores como que bien vivos. Y más o menos lo pueden ver ustedes aquí mismo. ¿Ven? Se ve súper linda la paleta. Son mini paletas, la verdad. Bien chiquitas. Y lleva un espejo. A pesar que es una paleta bien pequeña, la verdad que trae su espejo, su laminita protectora que la puedes retirar. Y los colores son así. Miren. Están bien bonitos los colores, la verdad. Bueno, Sasha está mirándose el espejo. Ustedes dirán, ¿qué hace para esa niña? Está mirándose el espejo. Bueno, la verdad están bien lindos los colores. Pigmentan súper bien, la verdad. Súper, 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 súper. Para hacer un toquecito, se pigmentan muy bien, miren. ¡Guau! Por Dios, miren. Está hermosa la paleta. Tiene colores, de verdad que sí, muy lindos. Tiene colores rosas, lilas, verde, azul, bronce. Rosaditos. Está muy bonita. En serio. Yo ya moría por probarlas, pasarle el dedito. Esta de aquí es otra, aunque tiene un parecido a otra paleta. Que yo, que ella también me envió en una forma de un caramelo. No sé si recuerdan ustedes. Pero trae así. Colores como que más corales. Es una paleta que dice Coral Obsession, Obsession. Esta. Tiene color amarillo, color naranjas, color este. Por ejemplo, un color como bronce en esta esquinita de acá. No sé si lo logran ver. ¡Ay, casi lo mal logro! Le metí la uña. Miren, color naranja. Este color amarillo. Y este otro, que es como un color más ladrillo, rojizo. Estos tres colores, vamos a probarlos por aquí. Este otro. Pero la paleta que me sorprendió fue esta. Aunque la verdad no... Dije, bueno, colores satinados no suelo utilizar mucho. Pero de vez en cuando sí lo hago. Pero me gustó, me sorprendió la verdad esta paleta. La primera, claro. Porque esta de acá, bueno, son colores que ya le hemos visto por todos lados. Pero está bien linda la paleta. Porque son colores que están muy de moda. Colores amarillos, naranjas, corales. Esos colores como que siento yo que ahorita como que para todos lados la gente lo usa. Y la verdad, están muy bonitas. Bueno, luego después de aquí que abrimos, encontramos dos mini cajitas de mini labiales. Y trae un papelito con los labios de Huda Beauty. Que luego viene lo siguiente. Estos de aquí dicen Power Pinks. Y el otro son labiales como que tonos más naturales. Y este es como que más en tono rosa. Ustedes pueden ver a la parte externa de la caja. Puedes ver un toque rosado y un toque más nude. Así como a mí me encantan utilizar. Y bueno, estos de aquí son labiales más oscuritos. Vamos a probar uno. A ver. Vamos a ver qué tal. Ay, ya me está molestando la alergia. Miren. La primera vez que tengo labiales como estos de aquí. Porque, o sea, a mí me mandó también una cajita en forma de boca. Y que llevaba uno de los labiales. Y son bien bonitos. Déjenme decirles que sí, están bien bonitos. Es este. Es con colores como rosas, pero muy fuertes. El otro es más bajo. De verdad, son como que más a mi estilo. Porque me encantan los labiales en tono nude. Que sean bien bajos. La verdad que sí me encantan. No sé ustedes, pero yo adoro. Y me encanta porque huele como a chocolate. Ay, mi moco. Mi moco. Me está dando la alergia ahorita. Debe ser porque he perdido el aire acondicionado. No lo sé, pero creo que me está molestando el aire acondicionado. Y bueno, como pueden ver... Ay, no. Lo moví. Lo moví. Bueno, esa sí, miren. Un toque más nude y el otro es más rosa. La verdad que están... ¿Qué les puedo decir? Están hermosas, la verdad. Yo la verdad que... Son labiales que han sacado nuevos. Me habían comentado algunas chicas que por qué no hacía sorteo. Yo puedo hacer sorteo de cosas que ya tengo de más. O sea, son cosas que, por ejemplo, estos de aquí son labiales que ha sacado nuevos. No los puedo sortear. Entonces, quiero que también me entiendan por una parte porque había varias que me habían dicho que haga sorteo. Y bueno, viene aquí un papel que sale en los labios de Cuda Beauty. De lindo. Y en la parte de aquí, miren. En la parte de acá, bueno, le voy a sacar este papelito que es de las nuevas paletas. Y aquí ustedes pueden ver el distinto tono de piel y cómo se logra ver estos colores, las mini paletitas que les acabo de enseñar. Y en la parte de aquí dentro viene labiales y pestañas. Las pestañas siempre se utilizan porque las pestañas por sí se maltratan un poquito. Y bueno, para qué no me quejo, me mando un montón de pestañas. Me mando un pegamento de pestaña que sí lo utilizo de vez en cuando. Sí lo uso. Ya lo tengo más o menos por la mitad más o menos. Pero es en color negro. No es en color transparente ni nada. Así que mucho cuidado con utilizarlo porque te puedes manchar. Bueno, en la parte de aquí te llegan estos labiales. Que es la primera vez que tengo estos labiales de aquí de ella. El que tengo ahorita usando es el Sugar Mama. Es este de aquí que me encantó porque es más nude, más suavecito. Y con este maquillaje como que me gustó más porque me lo siento más suave. Y bueno, lleva estos seis labiales. Seis tonos. Aunque parezcan muy repetitivos los colores. Pero son diferentes tonos. Porque yo también pensé al principio que como que muy parecido. Pero nada que ver. Miren, ahí están los colores. Para que ustedes vean. ¿Ven? Ahí están. Y tengo este otro. Miren. Están lindos, lindos. Bien bonitos están los labiales, la verdad. Y bueno, la verdad que están muy, muy bonitos. Disculpenme que comencé bien haciendo el video. Pero ahorita es como que estoy con la nariz un poco estupida. Es por la alergia que me da a veces. No siempre. De vez en cuando me da. Vamos a probar este labial. Está con su lámina. Porque tiene una lámina ahí que lo protege. Porque les hace que se ve opaco. Y cuando ya le saqué. Miren, se ve así. Esta parte se ve mate. Pero la parte de donde se ve el labial se ve hermoso. Vamos a probar este. Pero veo que la mayoría de los tonos son así como más entrecorado. Son bien cremosos y son bien cremositos. Y tiene un olor muy rico. Es como un color más este ladrillo. Algo así, miren. Sasha que no me deja ni hablar esta niña. Se la pasa hablando y hablando. Están muy bonitos. La verdad que estoy contenta. Porque recién voy a probar estos labiales de ella. Tengo los otros que mandó. Que eran así como brillos. La verdad también son bien bonitos. Pero a veces con tantas cositas. A veces uno no los termina de usar. Pero la verdad están muy bonitos. Porque la verdad me siento contenta. Que ella me ha podido mandar estas cosas. Porque a veces son cosas que están fuera de mis manos. A pesar que yo pueda ser una youtuber. Y lo que sea. Pero igual no gastaría tanto tampoco. Pero sí agradezco muchísimo. En que me haya mandado este detalle. Porque la verdad trae bastantes cositas. Este maletín. Y bueno después me mandó pestañas. Estas son Jade. Estas son Samantha. Son unas pestañas muy bonitas. La verdad. Yo suelto y las uso. Estas de aquí Giselle. Son unas más como naturales. Y esta de aquí es la Farah. Esta Farah es la que. Es como que una de mis favoritas. Y la verdad me encanta. Yo uso bastante de esa. Y bueno. Como la de Samantha. Es como más para diario. Por ejemplo. Oye. Esta de aquí ya no me deja hablar. Y bueno. Estas son las Samantha. Miren. Son más pequeñas. Pero en los ojos se ven hermosas. Porque no se ven así como que bien chiquititas. A comparación de estas. Que sí son un pestañón. Pero estas de acá. Sí son más ligeritas. Y más lindas. La verdad. Me encantaron. Y la verdad. Estoy muy contenta. Por todas estas cositas. Que me mandó esta marca. Y bueno chicas. Eso sería todo. La verdad. Es un mini maletín así. Y este. La parte de acá. Dice también. Es transparente. Y dice Huda Beauty. Y acá bueno. Le quité el papelito. Que llevaba ahí. Y es bueno. Se habla más sobre las paletas. Que ahorita han sacado. ¿No? Porque lo demás. No es nuevo. Solamente que lo que es nuevo. Son los labiales. Las cajitas chiquitas. De los mini labiales. Y las paletitas. Y las paletitas pequeñas. ¿No? Que son las que han salido ahorita de moda. Que creo que. Creo yo que. Ya están ya a la venta. Pero. Me quedo muy feliz con esta. Con esta maletín. Porque está hermoso. La verdad miren. Bien lindo está. Es un material muy fuerte. La verdad que me encantó. Porque trae las iniciales aquí. Y aquí. También dice jugando. La verdad que estoy feliz. Chicas. Yo sé que muchas chicas. Quieren que yo haga sorteo. Tengo algunas cositas. Sí. Pero la verdad. No hago a veces sorteo. Porque a veces recibo muchos insultos. En vez de apoyo. En los sorteos. La verdad. Sinceramente. Entonces. Por eso. A veces. Me desanimo en hacerle. Les debo el sorteo. De Pau Life. Así que no se me ha olvidado. Espérenme tantito. Que yo me arreglo algunas cositas. Y les hago nuevamente el sorteo. Porque esa vez me olvidé. Como me fui de viaje. Se me olvidó. Y bueno. No es que se me haya olvidado. Y me echó la loca. Y no. No es eso. Así que chicas. Espero que les haya gustado. La verdad. Que estoy muy contenta. Por las cositas que me han llegado. La verdad. Que ya no sabía dónde. Ya no sabía dónde saltar. Porque estaba súper feliz. Por las cosas que me han llegado. Y bueno chicas. De ahí ya les hago un video. Con estas bellezas. Porque me encantó esta paleta. Así que chicas. Les mando un besito. Y muchísimas gracias por verme. No te olvides. Regalamos un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Y compartir este video. Si es que gustas. Claro. Porque la verdad. No me gusta obligar a las personas. A que lo hagan. Si es que lo hacen. La verdad. Que les agradezco. Mil veces. La verdad. Que les voy a agradecer. Eternamente. Pero. Les mando un besito. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.